Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy BESGTT y sean bienvenidos a un nuevo video y continuando con el capítulo 10 que nos quedamos por acá, vamos a salir de lo profundo de este gigante de barro. Muy bien. Y ahora nos han descubierto. Vamos, Drake sube y nos vamos a ocultar por acá. Y muy bien, este capítulo lo había grabado anteriormente, pero la capturadora se puso un poquito rebelde, entonces tengo que volver a grabarlo. Y por enojado, se me borró una buena partida de GTA. Así que no hagan las cosas enojadas. Siempre que le di borrar a la partida de Uncharted, que estaba mala, y también le di borrar a esa partida. Y lo peor es que había borrado toda la carpeta. Muy bien, le conté un secreto a este malo. Muy bien, como les comentaba, uy, me vieron. Vamos, uy, cuidado, me pegaron con la pistola. Vamos, Drake. Vamos, muy bien, cúbrete. Muy bien, como les decía, no hagan las cosas enojadas porque pueden salir mal. Muy bien, vamos, Globo, cúbrete. Vamos a eliminar el franco de tirador. Muy bien, mejor con acá. Vamos. Muy bien. ¿Qué tanqueos? ¿Dos o uno? O una granada, está bien. Vamos. ¿Aún no está muerto o bien? No, ya sacó la cabecita. Mientras Globo le dispara, yo le voy a hacer un golpe de cuerpo a cuerpo. Muy bien. Como que, muy bien. Al estilo lucha libre. Vamos. No, no estoy aquí. No, está aquí atrás. Acá se me van a matar. Vamos. Vente, Globo. Contenemos. Tengo balas de este. Muy bien, tenemos un franco de tirador. Ahí está. Vamos. Muy bien, ya que tenemos en la mina. Te veo. No te veo. Uy. Uy, así sí le pegué, pero me voy a cubrir para recargar vida. Se le cae la granada. Vamos. Por shooter. Vale, pegué. Muy bien. Ahora falta este. Muy bien. Sí, la mina. No, Drake, que no hagas eso. Vamos. Agarramos este rifle fall. Lo veo. No. Vamos. Muy bien, patada en la cara. Uff. Ah, tenía balas, creo. No, era una pistola diferente. Vamos. ¡Cuérdate! Globo, cúbrete, por favor. No puedes hacer estilo con chasel. Muy bien, está este ya. Lo vamos a matar. Muy bien, se curió. Vamos a recargar un poquito más. Vamos. Uy. Me van a matar por un disparo más. Muy bien, este que nos copreta. Muy bien, eliminado. Falta. Dos alabadas. Muy bien. Así es, Globo. Salgamos de aquí. ¡Démonos prisa! Madre, ¿qué estás haciendo? Vamos. Vamos a usar escopeta. Venga, 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 venga. Uy, pues bien. Y la partida de dentro me quedó, bueno, la... Me quedó granada. La vez pasada que era la vez que me quedó increíble, pero... Lo vamos a volver a repetir. Aquí me he hecho con esta trepa. Me candeló. Vamos. Uy. Muy bien, eliminado. Si no está más, se le quedó granada. Cabal. Muy bien. También se le quedó granada a este y justo a su compañero le dio. Muy bien. Ah. Ok, me gusta la escopeta. Vamos a llegar a la escopeta. Una granada más. ¿Dónde está la granada? Aquí está. Aquí está. Ahí está. Aquí viene este con la escopeta. Oh, se me fue este. Por ahí pasó Muy bien, le dio un tiro No, Claude No, Nate, ¿qué estás haciendo? Mejor de cubrirse se pone a A dar vueltas en el cucho Vamos Vamos No, no ¡No, no! Justamente cuando quise esquivar eso Caí encima de la granada Vamos a jugar en la vuelta Hola Un golpe en la cara, me tenían que matar Fue una muerte por la espalda Una muerte cobarde Todavía lo remate en el aire Muy bien, nos ponemos a cubierto Quítate de ahí Ah, tengo granada, es cierto Muy bien, eliminado Venga, a ver No, Nate, tienes que agarrar el escudo Nos convertimos en el Capitán América Nada más Va a estallar Muy bien Y se le cayó granada a este compañero Muy bien En el Capitán anterior era Nate en Araña O Spider Nate Ahora es Nate en América Muy bien Vamos a continuar con el escudo Porque la verdad Sí sirve bastante ¡Uy, granada! Le vamos a pegar con el escudo El tipo Capitán América ¡Ah! ¡No pude! Y se burla de mí Hoy sí mejor con Su propia medicina Que el escudo Muy bien, por malo Ahora se cae en las gradas No, no Todavía le pegó Como que fuera futbolista Un planchazo Vamos, Clow Estamos a punto De salir de aquí Bien, agarramos Esta mini escopeta No le pude pegar ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué mala puntería! Muy bien Ah, es una escopeta De mano Vamos Una granada más No, Nate Cuidado No te vas a quemar ¡Ja, ja, ja! Y ahí hay un cilindro ¿Veas que la verdad Me podías hacer ¡Vamos! ¡Ah, muy bien! Eliminado No pasa nada ¡Oh, mierda! No digas más las palabras, Clow Sabía que pasaría Muy bien Los malos están aquí afuera Y no miro Nada Ahí está Elena Tenemos que ayudarla Eso estaba de espaldas Vamos un tiro más ¡Ah, nada de nada! Nada de nada Hace más Muy bien La última bala Ahora necesito agarrar más balas O otra pistola Porque ya no tengo nada Ni ganadas ¡Ah, monstruo! ¡Oh! Ese también es eliminado Muy bien Lo agarramos Muy bien Vamos con unas Vamos con otro granadazo ¡Basta! ¡Apirarse! ¡Ultima! No me había dado cuenta Vamos a matar Este flamitirador Que me está Jodiendo la vida ¡Vamos, muérete! ¡Ah, monstruo! ¡Muerto! Aquí hay justo en la cabeza Y desde lejos Muy bien Bájate por acá Agarramos el cilindro de gas Vamos a ver si llega Justo en la cara Muy bien Y no me quedó Una buena partida Como la vez anterior Que grabé esto Aquí Era cuerpo a cuerpo Y me estaban Va a disparar por todos lados Pero bueno Más nos vale movernos Le han dado Estoy bien Déjame ver Muy bien Te recuperarás ¿Vale? ¿Puedes levantarte? Creo que sí Muy bien Te ayudaré Eh, no No, no, no Déjalo Está rota Allá vamos ¡Arriba! ¡Nade! Está bien ¿A que sí, jefe? Tú abre esa puerta No lo va a lograr Tenemos que dejarlo ¿Qué? ¡No! ¡Abre esa puerta, Chloe! Lo verás que nos matan a todos Muy bien Ahora llevamos al día ferido Pero vamos a averiguar Qué pasa eso En otro episodio Espero que les haya gustado Y ya saben Cualquier comentario Me lo pueden hacer Aquí abajo en el video Yo con mucho gusto Les respondo Suscríbete Si te gustan mis videos Dale un guante En el fin de arriba Si el video te gustó Y nos vemos En un próximo video Cuídense Muchas gracias Y hasta luego Vale, cabrada Vamos ¡Vamos!